El Espíritu se metió en la cancha, ¿de dónde salió? No sé, salió en el mundo. Se me fue disparando. El Espíritu se metió en la cancha, ¿de dónde salió? El Espíritu se metió en la cancha. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Kong de la noche o no? Un gol. ¡Una, dos, tres! ¡Los tremos, tremos, ¡de la guerra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!